La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días la Asamblea condenó a Susana a muerte Susana dijo gritando Dios Eterno, que ves lo escondido Que lo sabes todo antes de que suceda Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí Y ahora tengo que morir Siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí Y el Señor escuchó su voz Mientras la llevaban para ejecutarla Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel Y este dio una gran voz Yo soy inocente de la sangre de esta Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron ¿Qué es lo que estás diciendo? Él plantado en medio de ellos les contestó Pero estáis locos hijos de Israel Con que sin discutir la causa ni conocer la verdad ¿Condenáis a una hija de Israel? Volver al tribunal Porque esos han dado falso testimonio contra ella La gente volvió a toda prisa Y los ancianos le dijeron Ven, siéntate con nosotros E informan La ancianidad Daniel les dijo Separadlos lejos uno del otro Que los voy a interrogar Cuando estuvieron separados el uno del otro Él llamó a uno de ellos y le dijo Envejecido en días y en crímenes Ahora vuelve en tus pecados pasados Cuando dabas sentencias injustas Condenando inocentes Y absorbiendo culpas Culpables contra el mandato del Señor No matarás al inocente ni al justo Ahora puesto que tú la viste Dime debajo de qué árbol los vistes abrazados Él contestó Debajo de una acacia Respondió Daniel Tu calumnia se vuelve contra ti Un ángel de Dios Ha recibido ya la sentencia divina Y te va a partir por medio Lo apartó Mandó traer al otro y le dijo Hijo de Canaán Y no de Judá La belleza te sedujo Y la pasión pervirtió tu corazón Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas Y ellas por miedo Por miedo se acostaban con vosotros Pero una mujer judía No ha tolerado vuestra maldad Ahora dime ¿Bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó Debajo de una encina Replicó Daniel Tu calumnia también se vuelve contra ti El ángel de Dios Aguarda con la espada Para dividirte por medio Y así acabará con vosotros Entonces toda la asamblea Se puso a gritar Bendiciendo a Dios Que salva a los que esperan en él Se alzaron contra los dos ancianos A quienes Daniel había dejado convictos De falso testimonio Por su propia confesión E hicieron con ellos Lo mismo que ellos habían tramado Contra el prójimo Les aplicaron la ley de Moisés Y los ajusticiaron Aquel día se salvó una vida inocente Palabra de Dios Te alabamos Señor Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado Me sosiegan Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu bondad Tu bondad y tu misericordia Me acompañan Todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo No me complazco en la muerte del malvado Dice el Señor Sino en que se convierta y viva El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos Al amanecer se presentó de nuevo en el templo Y todo el pueblo acudía a él Y sentándose les enseñaba Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio Y colocándola en medio le dijeron Maestro Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo Pero Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo Como insistían en preguntarle Se incorporó y les dijo El que esté sin pecado Que le tire la primera piedra E inclinándose otra vez siguió escribiendo Ellos al oírlo Se fueron escabullendo uno a uno Empezando por los más viejos Y quedó solo Jesús con la mujer en medio Que seguía allí delante Jesús se incorporó y le preguntó Mujer ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó Ninguno, Señor Jesús dijo Tampoco yo te condeno Anda y en adelante No peques más Palabra del Señor Todos conocéis la historia de Susana Que aparece al final del libro de Daniel Y según la cual pues dos ancianos de Israel Sencillamente trataron de forzar a una mujer Aprovechando que estaba sola Y así Y cuando ella se pudo escabullir de sus violencias Pues ellos la acusaron a ella de De adúltera De que estaba Unida a un joven en el jardín de su casa O algo así Y la iban a condenar a muerte Cuando apareció este joven Daniel Y intervino con Con el resultado que hemos leído Que descubrió la mentira de la acusación La falsedad de la acusación Y aplicando la ley de Moisés Pues fueron los dos Falsos acusadores Los que fueron condenados En lugar de ella Es útil saber que el nombre mismo de Daniel Tiene que ver con esta historia Porque Porque Daniel significa Dios es mi juez Y no es un mal punto de partida Para acercarnos A la celebración de la De la Semana Santa Dios es nuestro juez Y damos gracias a Dios Porque Porque sea el nuestro juez Porque el mundo Siempre se Se equivoca en sus juicios Y En los que hacemos todos Yo creo que una de las palabras Que con el paso del tiempo Una de las palabras del Evangelio Más Que más ayudan Y Y en las que sin embargo Nos es más difícil Vivir según ella Es la de No juzguéis Y no seréis juzgados Porque Sencillamente A cualquier ser humano Incluso viviendo cerca O conociendo Ciertas circunstancias De la vida familiar O así Nos es tan difícil Ponernos en el En el fondo del corazón De una persona Nos es imposible Solo Solo Dios conoce Verdaderamente Y detrás de Detrás de muchos Crímenes que son Verdaderos crímenes O Verdaderos males Hay heridas tan grandes ¿No? Que han sido infligidas antes Que la La imagen Que da Y no digo nada Si nuestra imagen del mundo Proviene solo de las De las noticias O de las De los Datos O así que dan Los medios de comunicación Que poco Capaces somos De De ponernos Verdaderamente En el lugar De otra persona Que poco Conocemos De su historia Profunda Repito Aún en el caso A veces hasta Entre marido y mujer ¿No? De De los motivos Profundos Que O de las De las causas Profundas De una acción Que a veces Tienen que ver Con Con heridas Que nacen De la propia familia Y que Están lejos En el tiempo Y que se arrastran A veces Desde generaciones Odios Malos tratos Tantas cosas ¿No? Dios es el que juzga Dios es una Esa es una Una frase Que expresa una verdad Grandísima Dios es el único juez Pero tenemos que estar agradecidos A Dios De que sea el nuestro juez Y no el mundo ¿No? Siempre Porque en el juicio de Dios Hay una libertad Y un sosiego Y una paz Que no hay Que no hay nunca En el juicio De los hombres En el juicio del mundo En el caso de la adúltera Se cumple De alguna manera Eso que significa El 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 nombre de Daniel Porque ahí es Dios Es el hijo de Dios El que El que juzga Hay una Detrás del relato Hay una maldad Que Que A nosotros No nos es espontáneo El percibirla Porque Había una trampa política En la pregunta En la pregunta De De los fariseos La ley de Moisés Nos manda A pedrear Las adúlteras ¿Tú qué dices? Y Y resulta que Los judíos En tiempo de Jesús No tenían La potestad De cumplir esa ley Tenían prohibido Cumplir esa ley Porque el imperio romano Porque el imperio romano Sobre todo En las Provincias Que eran más Díscolas O más Menos serenas Del imperio Y Judea Era una de esas Provincias Que tenían procurador En lugar de tener Un gobernador Que suponía Una situación Más estable Y así El procurador Era una autoridad militar Esas que estaban Bajo la autoridad militar Pues El imperio Restringía En ellas A los tribunales Locales El Yus gladi Es decir La potestad De las penas Más graves Que eran la muerte Y el destierro Fundamentalmente ¿Y por qué prohibía eso? Pues prohibía eso Para evitar Que los tribunales Locales Acusasen Aquellos que estaban Más cerca O eran más Tenían mayor simpatía Por la autoridad romana Y Y convertían Entonces Los juicios En una materia política Entonces La pregunta Que le hacen a Jesús Tiene una trampa grande Si Jesús dice Pues aprederadla Como manda la ley de Moisés Pues lo hubieran podido Acusar Ante el gobernador Ante el procurador Diciéndole Que invitaba A hacer algo Que no les estaba permitido En el mismo evangelio Cuando se presentan Ante Pilatos Dice Juzgadle vosotros Según vuestra ley Y haced lo que tengáis que hacer Y uno de los Vamos Dicen los judíos Si pero a nosotros No nos es lícito Dar muerte a nadie Y por eso Tienen que presentar La causa de Jesús Como una causa De sedición Contra el César Para Para que les Les concediera El poder De crucificarle Es verdad Que en los hechos De los apóstoles Y perdonadme Esta disquisición Un poquito histórica Pero es verdad Que en los hechos De los apóstoles Santiago El hermano del Señor Murió Y Esteban ¿No? Y Y la muerte de Esteban Se sitúa Entre los años 40 y 43 En un momento donde El imperio romano Permitió a Herodes Agripa Gobernar Y por lo tanto Los tribunales Del tiempo Los tribunales locales Recuperaron Por así decir El yus gladi La única explicación Y encaja perfectamente Pero Pero en En el tiempo Del procurador En el tiempo De Poncio Pilatos No se podía ejercer El yus gladi Por lo tanto La pregunta Era una pregunta Con trasfondo político Y si Jesús Decía No, no la condenéis Pues O no No la pedréis Pues le podrían acusar A él De estar Violando la ley En una cosa que De una manera Que no sería La que Jesús Quería A él no le importaba Romper la ley Por la vida de una persona O por salvar a una persona O por Por ayudar A la conversión De un pecador Por anunciar El perdón de los pecados A un pecador O por curar a un enfermo Pero no por una cosa De este tipo Lo cierto es que El juicio de Dios Salvó también La vida De esta mujer Igual que había salvado La vida de Susana Pero estas dos lecturas Puestas a una semana De la semana santa Son casi como Una glosa De Un evangelio De San Juan Que hemos leído También estos días Ahora va a ser glorificado El hijo del hombre Dice Jesús Refiriéndose a su pasión Y la glorificación Del hijo del hombre Consiste entre otras cosas En En que se va Consiste en muchas cosas Una que se va La más importante Que se va a revelar Hasta el fondo El amor sin límites De Dios Y por eso puede decir Cuando el hijo del hombre Se ha glorificado Atraeré O sea elevado a lo alto Atraeré a todo Hacia mí Pero también dice Jesús Ahora va a ser juzgado El príncipe de este mundo Ahora el príncipe de este mundo Va a ser echado fuera Me dejáis que os señale Con el dedo Ese es el juicio de Jesús En la cruz En la cruz En la cruz Y a ese juez Es al que nosotros Nos acogemos Porque si hubiéramos Estado en la escena De la adultera También nosotros Habríamos tenido Que salir Irnos retirando Unos tras otros Porque El mal más grande Del fariseísmo Bueno hay muchos también Uno es la manera De entender La relación con Dios Pero es la de pensar Que uno tiene El derecho De juzgar a los demás Porque uno se juzga A sí mismo Libre de pecado Y el hecho De juzgarse a uno mismo Libre de pecado Ya es un pecado Y probablemente El más grande de todos Porque es el pecado Que impide al Señor Entrar en nuestro corazón Si yo ya estoy salvado No necesito a Dios Y si no necesito a Dios Ese es el pecado de orgullo Ese es el pecado de Dan Ese es el pecado original Ese es el pecado radical Más profundo ¿No? Dios Santo Gracias porque el don De tu palabra Ilumina nuestras vidas De tantas maneras Gracias por ser tú Nuestro juez Y ser un juez Que penetra el corazón Y las entrañas Y que para Para quien mi corazón Es transparente Y que Siendo transparente No me avergüenzo De De ti ni de mí Por la sencilla razón De que tú sé Que yo sé Que tu juicio Es un juicio De misericordia Y de amor De una misericordia Y de un amor Que no soy siquiera Capaz de imaginar Que en la semana Que en la semana santa Nos adentremos Para que ejerzan con entrega Generosa el ministerio sacramental Del perdón Y de la reconciliación Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que salve a los inocentes Condenados injustamente por la sociedad Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que muestre su amor compasivo A los pecadores Tratados con dureza Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que nos juzgue con misericordia Y así caminemos en paz Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por aquellas personas Que han fallecido en esta pandemia Y por todos los difuntos Por sus familiares Y las personas que les han asistido Para que Dios premie sus desvelos Y les conceda la paz Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Te lo pedimos Padre Por Jesucristo tu Hijo Que no vino a condenarnos Sino a salvar al mundo Él vive y reina contigo Por los siglos de los siglos Amén Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino fruto de la vid Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Padre Todopoderoso Te pedimos Señor Que al disponernos a celebrar Los santos misterios Te presentemos como fruto De la penitencia corporal Una gozosa pureza de corazón Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Tenemos levantado a Dios Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque en la pasión salvadora De tu Hijo El universo aprende A proclamar tu grandeza Y por la fuerza inefable De la cruz Se hace patente El juicio del mundo Y el poder del crucificado Por eso Señor Nosotros llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles Y con todos los santos Diciendo Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Conmigo indigno Siervo tuyo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con la alegría De sabernos Hijos de Dios Por el don Que Jesucristo Ha hecho de sí mismo A nosotros De comunicarnos Su espíritu Nos dirigimos A nuestro Padre común Con la oración Que el mismo Jesús Nos ha enseñado Todos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre Con todos vosotros Nos damos la paz Como nos es posible Darnosla En este tiempo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Victoria Tú reinarás Oh cruz Tú nos salvarás El verbo en ti clavado Muriendo Muriendo Nos rescató De ti De ti Madero Santo Nos viene La redención Victoria Tú reinarás Oh cruz Tú nos salvarás Extiende por el mundo Tu reino de salvación Oh cruz fecunda fuente De vida De vida Y bendición Victoria Tú reinarás Oh cruz Tú nos salvarás Tu reino de caridad Impere Sobre el odio Tu reino de caridad Alcancen las naciones Es el gozo El gozo De la unidad Victoria Tú reinarás Oh cruz Tú nos salvarás Oremos Oremos Fortalecidos Con la gracia De tus sacramentos Te pedimos Señor Ser purificados Siempre por ellos De nuestros pecados Y avanzar Presurosos Hacia ti En el seguimiento De Cristo Él que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con vosotros Libra Señor De sus pecados Al pueblo Que te suplica Para que llevando Una vida santa No se vea afligido Por adversidad alguna Y se mantenga Fiel a tu alianza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos vosotros Y os acompañe siempre Amén Ave Regina Celorum Ave Domina Angelorum Salve Radic Salve Porta Exquamundo Lux Ex Torta Que la presencia Y la gracia del Señor Llene vuestro día Y vuestra vida entera Podéis ir en paz No se olviden De darle like al video Si es su primera vez Suscribirse Y compartirlo Paz Y bien